Yo tengo una burra experta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro se desarmará el relaco Cuando la pego en el carro se desarmará el relaco Juana, deja que te monte, Juana, no te estaruda Juana, sigue más pronto, Juana, no te estaruda Juana, deja que te monte, Juana, no te estaruda Juana, sigue más pronto, Juana, no te estaruda Eso va a que lo bailes, con saborcito Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, que vos tanto me responde Y la burra condenada, que vos tanto me responde Juana, deja que te monte, Juana, no te estaruda Juana, sigue más pronto, 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 Juana, no te estaruda Juana, deja que te monte, Juana, no te estaruda Juana, sigue más pronto, Juana, no te estaruda Juana, deja que te monte Juana, no te saluda Juana, siga más pronto Juana, no te costura Sa, sa, sa Qué sabor, qué sabor Rico, boy Y ese ¡Uh! ¡Vuelve el sabor, vuelve el sabor! Y otra vez Con puro sabor ¡Muévelo, muévelo! Juana, deja que te monte Juana, no te saluda Juana, siga más pronto Juana, no te costura Juana, deja que te monte Juana, no te saluda Juana, siga más pronto Juana, no te costura ¡Muévelo, compadre! ¡Muévelo, compadre! ¡Muévelo, compadre! ¡Los aplausos! ¡Aplausitos, qué bárbaro! Gracias ¡Gracias!